6 y 4 minutos, Alex Comuniqueros, buscadores, encontradores, creadores, bienvenidos, bienvenidas. Este es vuestro programa. Hoy estamos aquí emitiendo para todo el mundo, como siempre con contenidos para vuestro despertar, para remover también de la conciencia en estos tiempos que vivimos en que necesitamos más que nunca empoderarnos y conectar con el sagrado masculino, pero también, obviamente, con el sagrado femenino. Y eso lo vamos a hacer a través de la cábala, a través de la flor. A pesar de ello, una buena amiga, como es Maravillas de Magdala, profesora de cábala evolutiva y esenia. Maravillas, bienvenida. Hola, Ale, hola a todos. Un placer estar aquí otra vez. Por cierto que hoy estaba ahí con el Instagram, metido en el Instagram haciendo cosas y de repente he visto algo que me ha llamado mucho la atención y que me ha llegado de orgullo, me ha llenado de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Y es que Sabiduría Flor de Lis, la Universidad por el Despertar de la Conciencia, es también patrocinador oficial de un evento, una feria, un congreso, que aquí en este programa nos queremos mucho. De hecho, somos medio oficial también de esta feria. Estamos hablando de Magic Internacional, que se va a celebrar este año en una primera edición, los días 22, 23 y 24 de abril. Y ahí estará Maravillas de Magdala con todo el equipo de la universidad. Maravillas. Que no me habías dicho nada. Me he tenido que enterar por Instagram. Yo qué sé, es que como son tantas cosas, pues algunas se me tiene que pasar. Oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer en el Magic? Cuéntame. Un montón de cosas. Vamos a tener un stand, vamos a estar todo el equipo allí. Vamos a hacer lecturas gratuitas, mini cábalas, para que la gente que se pase por nuestro stand, pues pueda conocer su edad de transformación, su sendero de transformación, con sus capacidades. Tandelbrien vendrá con nosotros, Juan Ortiz. Hablará alguna mini lectura también de tarot, allí en directo. También vamos a, bueno, vamos a hacer una charla, una conferencia, el sábado a las 12 de la mañana, el día de San Jordi, que además me encanta, que sea ese día a esa hora. Vamos a presentar la universidad, vamos a presentar mensajes que no se han, vamos, todavía no he comentado, de María Magdalena, vamos a hablar de su sabiduría, vamos a tener un taller muy bonito también, donde las personas van a poder conocer el árbol de la vida y se van a llevar también cómo calcular su sendero de origen y cuál es su edad de transformación y qué ocurre en esa edad de transformación. Va a ser un pequeño taller, pero bueno, va a ser muy rico y se van a llevar una gran información. Qué bueno, pues recordad, días 22, 23 y 24 de abril, Magic Internacional, el World Trade Center, patrocinador oficial, Universidad de Conciencia, Sabiduría, Flor de Lis, ahí estará, Maravillas de Magdala y todo su equipo. Maravillas, hoy vamos a hablar de lo sagrado en lo femenino, lo sagrado en lo masculino. Precisamente en un día, no sé si tiene mucha relación o no, pero yo creo que tenemos que comentarlo, porque al fin y al cabo estamos conectados con el mundo y hay cosas que se comentan y se habla de ello. Esta pasada noche, fue la noche de los Oscars, y todo el mundo habla de lo que ha hecho Will Smith, que bofeteó ahí en directo a Kid Rock al hacer una broma, por un poco de mal gusto, acerca de su mujer. Se levanta de la butaca, va hacia él y le propina un bofetón. A partir de ahí, las redes sociales hablan de que eso es masculinidad tóxica, de que es una muestra más del patriarcado, que aún sigue reinando. Claro, yo no sé, si hablamos de lo sagrado en lo femenino, lo sagrado en lo masculino. Tú, por ejemplo, Maravillas, tú esto lo ves desde fuera, con todo lo que has estudiado, trabajado, con esta idea que se tiene de lo sagrado en lo femenino, lo sagrado en lo masculino a través de la flor de lis. ¿Qué te parece esto que ha pasado? La verdad es que no tenía ni idea. Yo vivo en mi mundo, no sabía ni que había sido la noche de los Oscars, ni lo que había pasado en los Oscars, yo ya sabes cómo soy, que vivo en mi planeta. Mirad, no conozco mucho a Will Smith, pero sí he escuchado cositas de él, y cosas que se ve que es un hombre con un gran nivel de conciencia. Ahora, ¿por qué tuvo ese comportamiento? Bueno, pues estará pasando un muy mal momento. No es propio de él. Entonces, no podemos juzgar a las personas solamente por un acto en un momento dado. Claro que no es del sagrado masculino a gocear a nadie. Al contrario, es una reacción que viene del ego. No viene de ningún nivel de conciencia. Es una reacción muy baja. Aquel que se dedica a responder con un golpe, o está muy mal, o su nivel de conciencia es muy primitivo. La cábala, una de las cosas que nos enseña, es pasar de ser reactivos a ser proactivos. Ya lo decía el maestro Jesús, si te dan en una mejilla, pon la otra. Pero no quiere decir que te deje abofetear, ni mucho menos, sino que tienes que responder desde otra perspectiva. No desde la misma perspectiva que te han herido. Si una persona con un nivel de conciencia, que sea en condiciones altas, que esté trabajando en la parte espiritual, en la luz, nunca va a responder con un bofetón. Es decir, es inviable. Y si te dan un bofetón, tú tienes que mirar la herida del otro, para poder contestarle con conciencia. Entonces, bueno, yo lo poquito que he escuchado de él, y he escuchado algunas cosas que me gustan mucho, os puedo decir que lo que tiene que estar pasando por un momento muy duro, muy duro, para responder de esa manera. Y todos en algún momento hemos respondido de esa manera, porque hemos estado pasando por una mala gacha. Entonces, no hay que juzgar tan a la ligera a la gente. No se debe. Así es, Maravilla. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Ha tenido un mal día, un mal momento. Todos somos humanos. Podemos reaccionar de esta manera. Uno dirá, bueno, ya, pero es que es un actor conocido. Lo sigue mucha gente. Es un ejemplo para mucha gente. Debería cuidar esas cosas. Bueno, pues oye, somos humanos. Somos humanos. Y quizá una cosa que tenemos que aprender de todo esto que ha pasado es que, como bien decía Maravillas, no hay que juzgar tan a la ligera, ni catalogar a una persona simplemente, bueno, por una cosa que haga. Esto es lo que Will Smith ha hecho, películas bellísimas, bellísimas. El sentido de la felicidad, por ejemplo. Una película que yo, cuando mi hijo sea un poquito más grande, se la voy a poner, porque habla de lo que es la vida. Habla de cómo uno tiene que luchar por sus objetivos, de cómo realmente uno tiene que conectar con su pasión. Una vez que está conectado con su misión, irá por todas, ¿no? Y muchas más, siete almas, muchas más películas. Por lo tanto, como decía Maravillas, no juzguemos a la ligera. Pero eso sí, hablemos de lo sagrado masculino, lo sagrado femenino. Que no sé si estarás de acuerdo conmigo, no Maravillas, pero hay un poco de confusión en esto. ¿Qué es masculino? ¿Qué es femenino? Porque hay hombres que no saben cómo comportarse, no saben cómo comportarse. Están como riñidos con su masculinidad. Luego también están como desconectados de su feminidad. A las mujeres, muchas mujeres también les pasa lo mismo. Hay como un desequilibrio, ¿no?, entre energía masculina y femenina. Bueno, vamos a empezar por el principio. Desde la Kábala. Desde la Kábala, ¿qué es el sagrado masculino y el sagrado femenino? Bueno, si empezamos y leemos el Génesis 1, no el 2, el 2 ya se distorsiona. Para mí, el válido es el Génesis 1, donde Dios crea al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. ¿Ok? Y logre su imagen y semejanza y crea hombre y mujer. ¿Vale? Con lo cual, crea dos energías que se tienen que complementar. ¿Vale? No es una mejor que la otra. Para nada. Ni la mujer es superior al hombre, ni el hombre es superior a la mujer. Al contrario, son iguales y se complementan. A nivel kabbalista, la energía femenina es la vasija y el hombre es la luz. Entonces, quiero que lo veamos con perspectiva. Quiero que lo veamos en nuestra casa. Para que seamos conscientes. Ya sabéis que a mí me gusta hablar muy claro, aunque sea a través de metáforas, pero que sean muy clarificadoras, para que podamos entenderlo. La mujer es una copa y el hombre es el vino. Una copa donde no hay nada que la llene, ¿de qué sirve esa copa? De nada. Y un licor, un vino, agua, lo que sea, si no hay un recipiente que lo pueda sostener, tampoco nos sirve de nada. ¿Lo ves? Son complementarios el hombre y la mujer. La mujer contiene y el hombre da. La energía del hombre es la de dar y la mujer de recibir. Cuando la mujer recibe, hace una alquimia que le devuelve al hombre. Y es así como ambos se nutren el uno al otro. Pero tienen que estar unidos en igualdad. Y cada uno tiene su misión. Y cada uno tiene unos dones y unas capacidades diferentes. Y son, se complementan. El problema, Ale, como tú has dicho, que hay hombres que no saben cómo comportarse. Y mujeres que tampoco. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues por toda la historia que llevamos de ese masculino herido y de ese femenino herido. Date cuenta que hay tribus, las tribus de los mazai, los guerreros, ¿vale? Lo que hacen antes de irse a la batalla es reunirse alrededor del fuego y compartir sus emociones. Llorar si tienen que llorar. ¿Qué les duele? Porque cuando los hombres se muestran, son más hombres todavía. Tienen más fuerza. Tienen más poder. Se hacen fuertes. Mientras que si no muestran sus emociones, son vulnerables. Y ahí, cuando un hombre vulnerable, igual que una mujer, se deja influir por la manada, por la sociedad, y no se permiten ser ellos mismos. Cada uno tenemos dentro de nosotros nuestro masculino y nuestro femenino. El nombre de Dios, Yohé Bajé, ya no lo muestra. Primero, la Yot y la Bajé son masculinas y las dos geis que componen el nombre de Dios son femeninas. Es decir, es en partes iguales la energía masculina y la energía femenina. Un hombre se suele polarizar, yo ahora te voy a hacer un ejercicio, a ver en qué polaridad estás, si en la masculina o en la femenina. Un hombre se suele polarizar en lo femenino cuando el sufrimiento es muy grande para él. Entonces, bloquea su parte masculina y se va a la femenina. A una mujer le ocurre exactamente lo mismo. Cuando una mujer ha vivido, o sus ancestras han vivido sometidas, maltratadas, bloquea su parte femenina y se va a la masculina. Como, no voy a permitir que me vuelva a ocurrir algo así. Entonces, yo voy a invitar a Ale y a todos los que estáis viendo en este momento, hacer un pequeño ejercicio que hago yo con mis alumnos para que puedan conectar con qué polaridad están más familiarizados con la masculina o la femenina. Es un ejercicio súper sencillo y lo ves en un segundo. Vamos allá. Todo hace. ¿Vale? Bueno, es muy simple. Vamos a buscar un punto. Por ejemplo, tú puedes buscar, Ale, la cámara, el objetivo de la cámara. ¿Vale? Ahora, hacemos un triangulito pequeño, ¿lo ves? Pequeñito. Sí. Con las dos manos. ¿Ok? Y cuadramos el objetivo de la cámara a un puntito que tengamos, una letra pequeñita que tengamos en la pared. Y la tenemos que ver con los ojos abiertos, con los dos ojos abiertos. Ahora, voy a cerrar el ojo izquierdo. Sin mover las manos, observo si lo veo o no. Y luego voy a cerrar el ojo derecho y miro si con el izquierdo sigo viendo el punto. Con el ojo que lo vea es con lo que estoy polarizado. ¿Con qué ojo lo ves? Con el derecho. Muy bien, pues está en tu masculino. ¿En el masculino? Sí. Si lo ve con el derecho, está en el masculino. La mujer que lo ve con su derecho, está en su femenino. ¿Vale? El problema es cuando lo ha cambiado. Entonces, ahí hay una herida que hay que trabajar y hay que profundizar en ella. O sea, en mi caso estoy bien polarizado, ¿no? Estoy en lo masculino. Está bien. Estoy bien. Bueno, el izquierdo no veía nada, ¿eh? Absolutamente nada. Oye, comentad en el chat, al hacer este ejercicio, ¿cómo os ha salido a vosotros y a vosotras que estáis conectados en directo? Porque me interesa, ¿eh? Este ejercicio es muy interesante. Una vez maravillas, por ejemplo, pongamos que haya alguna mujer, nuestras amigas que están conectadas, que les ha pasado eso. Que solo lo ven con el derecho y no con el izquierdo. ¿Qué tendrían que hacer para equilibrar, para polarizarse en lo femenino? Bueno, lo primero es reconocer y ser consciente de que hay una herida, ¿vale? Y luego trabajarla. No pasa nada. Por ejemplo, mi marido, Sergio, él está polarizado en el izquierdo, pero él está cómodo ahí. No hay ningún problema. No le causa ningún problema grande. Con lo cual, no pasa absolutamente nada. Él es consciente de que tiene su parte femenina más desarrollada. Yo soy más de salir, me encanta, aunque también soy casera, pero me gusta salir, no me importa viajar, salir de mi zona de confort, ¿no? Y él no. Él es más de estar en la cueva. A él le gusta su cueva y su cocina. Entonces, la mujer que está más polarizada en el izquierdo quiere salir a cazar el mamut. Esto nos vamos a ir a cuando empezó la vida, ¿no? A los pica piedras, ¿no? Y el hombre se va a cazar el mamut, la parte masculina caza el mamut y la parte femenina se queda en la cueva para cuidar la cueva y cocinar el mamut cuando el hombre lo trae, ¿ok? ¿Qué ocurre? Pues, una mujer, si lo estambolamos estos tiempos, pues el hombre va a ser más casero. Si está polarizado en el izquierdo, pues va a ser más casero, va a gustar más de cocinar, más de estar en casa. Mientras que la mujer es la que quiere salir a cazar el mamut, es la que quiere trabajar, la que quiere estar fuera de casa. No hay problema si se entiende, ¿vale? Ahora, ¿el problema cuál? Que muchas mujeres quieren salir a cazar el mamut y que el hombre esté en casa haciendo la faena de la caza, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Si ese hombre no tiene desarrollado la parte izquierda, le va a costar mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de la mujer, que quiere algo que el otro no tiene. Por eso hay que ser consciente. En mi caso, nosotros lo llevamos súper bien. Somos conscientes ambos de donde estamos y es genial. Yo cuando tengo tiempo me encanta cocinar, me encanta estar en casa, pero yo estoy bien polarizada. Estoy con mi derecho femenino, activo, pero empoderada y puedo ir moviendo un montón de cosas. Él está más polarizado en el femenino, pero a él le va bien. No importa, está perfecto. No es de mucho salir, no le gusta mucho exponerse y es más de estar en la cueva. Y estamos los dos felices y contentos. El problema, Alex, como repito, es cuando no soy consciente de esto, intento que la otra persona se convierta en algo que no puede, que no es, porque no está dentro de él. ¿Vale? Claro, en el caso de Sergio, tu marido, él no tiene ningún problema con esa parte femenina, la tiene más desarrollada. Genial. El problema es cuando eso te crea una insatisfacción o un dilema o que te sientes incompleto, que no estás bien contigo mismo. Entonces, ¿ahí qué haríamos, Maravillas? Trabajar, ir a esa herida, cicatrizarla. Desde la cábala, ¿cómo se trabajaría eso? Bueno, lo miro en el lado del árbol, ¿vale? ¿Qué lado del árbol está más polarizado? Y porque si hay un karma o hay un miedo, hay un bloqueo, vemos qué soluciones podemos dar, ¿vale? Tanto en Yeshua como en María Magdalena. Hay personas que tienen todo el lado izquierdo, ¿vale? Por decirlo así, con tarea. Y el derecho lo tienen como con maestría. Entonces, claro, tienen que trabajar más la parte femenina. Es un hecho, ¿vale? Si tú trabajas la parte femenina y equilibras esa energía, ya no va a haber polarización. Pero muchas personas, pues, nacen con esa polarización porque hay un dolor en el transgeneracional. Elegimos a esa familia para polarizarnos en una energía. ¿Para qué? Para poder sanarla. Ni más ni menos. Al final, todo es lo mismo. Es sanarlo para conectar con el amor incondicional. Estaba leyendo por aquí Maravillas en el chat. Elisa dice, con el derecho no veo nada. Eso quiere decir que está bien polarizada. Bueno, está en su femenino. Veo por aquí Juan José. Si con el derecho no ve nada, si con el derecho no ve nada y lo ve con el izquierdo, está más polarizada en el masculino. ¿En el masculino? Vale. Exacto. Cuando estamos bien es que todos vemos con el derecho. Y cada uno tiene su energía. Ah, si todos vemos con el derecho. Ah, entiendo, entiendo. Exacto. Y todos vemos con el derecho quiere decir que estamos en nuestro masculino o femenino. Exacto. Vale. Y si, vale, entonces, si es al revés, quiere decir que no estamos bien polarizados. Que estamos en el opuesto. Vale, vale, vale. Aquí Rosa Sala dice, solo lo veo con el izquierdo. Dice Rosa. Pues, está más polarizada en el masculino. En el masculino. Juan José Ríos dice, con el izquierdo no veía nada. Bueno, está polarizado en el masculino. En el masculino. Muy bien. Entiendo. Está súper bien. Mira, Miriam Franco dice, una pregunta. Me considero llena de amor, pero no quiero saber nada de sexo. Lo que a mi esposo le molesta en gran manera. ¿Qué puedo hacer? Cara, ¿cómo combinar lo sagrado masculino con lo femenino en pareja? No quiere saber nada de sexo, Miriam. Miriam es la que dice, me duele la cabeza. Hoy me duele la cabeza. Otro día. Bueno, Miriam, puede ser que lo que tengas, cariño, es creencia. Que se te hayan instaurado creencias, sobre todo el catolicismo, ha hecho mucho daño en ese aspecto. Y otras muchas religiones hacen mucho daño en ese aspecto. Pero una persona que esté trabajada a nivel espiritual sabe que la forma de elevar más su conciencia a través de la sexualidad. Y puede ser que el bloqueo de la sexualidad venga dado por una creencia. Entonces no te permita hacer ese salto evolutivo. La sexualidad es muy importante. Y en una pareja mucho más. Hay que avivarla cada día. Hay que, incluso muchas veces, aunque no nos apetezca porque estamos cansados, estresados, pues quedar, quedar como una pareja de novios. Y no tiene por qué acabar en un orgasmo. No tiene por qué, ¿no? Simplemente encontraros, quedaros desnudos, hablar, compartir, permitir ser vulnerables uno con el otro. Eso es precioso y ayuda a esa unificación de la pareja. Pues ya lo sabes, Miriam. Claro, muchas veces en esto, en esto de la sexualidad, es por lo que hablamos de la sexualidad porque tiene que ver mucho con lo sagrado y lo que une a la pareja, ¿no? El problema aquí con el sexo, maravilla, no sé si opinas igual que yo, es esa manía, esa obsesión por el orgasmo. Es que tenemos que llegar a orgasmo sí o sí, sin una relación sexual, no es completa. Y no es así. No, no es así. Tienes que disfrutar. Realmente se disfruta mucho más. Durante todos los preliminares, luego el orgasmo por un momento y punto pelota, ¿vale? El orgasmo lo que te prepara, fíjate, es para la muerte. Es la pequeña muerte que se llama. Sí, en francés. La muerte es el plan que se llama. En francés se llama así, maravillas. La petite moque. Ah, sí, pues no lo sabía. Sí, sí. Curioso. Pues fíjate. Sí, sí, sí. Está relacionado con el sendero 13 del árbol de la vida. Está relacionado con las espirotes de Nesha y de Yesot y también de Tiferet. Y, bueno, habla de esa energía emocional, pero sobre todo de esa transición o de esa muerte. Entonces, realmente lo bonito ya no es llegar al orgasmo, que si tienes una buena comunicación con tu pareja vas a llegar aunque no quieras, ¿vale? Sino el compartir, el dar uno al otro, ser transparente. Pero cuando eres transparente, quítate la ropa, permítete ser vulnerable, estar con el cuerpo visible y el alma abierta, el corazón abierto. Eso es compartir. No hace falta ni tan siquiera llegar ni a tocaros tan siquiera, ¿vale? Simplemente miraros, compartiros, dejaros sentir, emitiendo energía el uno al otro, ¿vale? Es respirar, mirar al otro al ojo y enviarle vuestro amor, vuestra energía. Es una manera de unir alquímicamente también y espiritualmente. Pero hay que hacerlo en pareja. Si no, la pareja no se sostiene. ¿Qué os diferencia entonces de un compañero de piso o de un hermano? No hay diferencia realmente. Absolutamente de acuerdo contigo, Maravillas. No obsesionarse con estas cosas ni con el orgasmo. Los preliminares son magníficos. Y sobre todo, tiene muy claro eso, ¿no? Sagrado masculino, sagrado femenino. Está muy bien este ejercicio que ha indicado Maravillas para saber cómo estamos. De hecho, los amigos, amigas que estamos conectados, lo siguen haciendo, ¿eh? Dice, sí, Anabel, dice, yo también solo veo con el izquierdo. Vale, en ese caso, Anabel… Pues polarizada. No pasa nada. Lo que no quiero, claro, entender que no pasa nada. Simplemente hay una herida que hay que trabajar o hay muchas tareas desde la parte masculina, muchas tareas que tienen que venir desde la acción, ¿ok? Una vez que somos conscientes, ya está. Una mujer tiene que trabajarse el femenino siempre. Fíjate que la mujer antes siempre iba con falda o vestido, ¿vale? Y esto no es intentar dividir o diferenciar al hombre o a la mujer. No, es que la falda, el vestido, era algo sanador para nosotras. Era nuestra conexión con la tierra, mientras que el pantalón no la quita, ¿vale? Yo en invierno, pues sí, suelo llevar pantalones porque tengo mucho frío, ¿vale? Pero en el momento que hace un día bueno, bueno, mi vestido no me falta en las formaciones prácticamente siempre voy con vestido porque me conecta a esa tierra, a esa parte femenina. Daros cuenta a un montón de mujeres que tienen problemas menstruales, que tienen ovarios poliquísticos, endometriosis, y todos esos síntomas vienen de no conectar y no amarte, ¿vale? En esa feminidad. Cuando tú empiezas a colocarte faldas, vestido, hace un tubo de luz que conecta con la tierra, ¿vale? Y muchas de esas patologías se sanan y es increíble. Nosotros dejamos el último módulo para este apartado, ¿no? Para el sagrado masculino y femenino en la formación, porque no podemos tener un sagrado masculino y femenino verdadero si no nos conocemos realmente a nosotros mismos y si no hemos sanado nuestro masculino y nuestro femenino en cada uno de nosotros, porque tanto hombre y mujer es 50% masculino y femenino y en los hombres exactamente igual. Incluso, pues ahora mismo que está, bueno, hay muchos problemas para la fertilidad y está la fecundación in vitro, pero necesitan la energía masculina para hacer una fecundación in vitro. Aunque una mujer diga, no, yo voy a ser madre soltera, lo voy a hacer sola, voy a hacer una fecundación in vitro, sin la energía masculina no lo puedes hacer. Es viable. Necesitas el semen, necesitan la energía masculina, la luz, para que entre dentro de la vasija y se fertilice. Cuando tenemos un bloqueo va a haber problemas para la procreación, para la fertilidad, no solamente de traer niños al mundo, sino en, puede ser, que en todas las áreas de nuestra vida. De ahí que ya maravillas últimamente tantos problemas de fertilidad, precisamente porque estamos polarizados. Exactamente, precisamente por eso. No sabemos quiénes somos. Y muchas veces nos comportamos de una manera diferente para llamar la atención y ser aceptados y que nos miren. Y los primeros que tenemos que ver no somos a nosotros mismos. Llamarnos tal y como somos. Incluso permitirnos cambiar. A mí mucha gente que me dice, pues es que tú no eres ni la sombra de lo que eras cuando eras adolescente. Pues claro que no. Es que no me estás mirando, no me estás viendo. Cambiamos y evolucionamos. No puedo pretender que mi hijo de 17 años se comporte como cuando tenía tres. Sería ilógico totalmente. Entonces, ¿por qué yo me voy a comportar como un adolescente o voy a tener la misma idea o pensamiento que cuando era adolescente? Ni tan siquiera de hace dos años o hace tres. ¿No? Vamos evolucionando en cada momento de nuestra vida y vamos respetándonos más a nosotros mismos, a los demás. Vamos elevando nuestra conciencia, nos vamos transformando. Y es algo, bueno, es algo que nos va a ayudar, que nos ayuda a dar ese salto cuántico. Sino como pretendemos, dar un salto evolutivo a quinta dimensión cuando no somos capaces ni cambiar algo de nuestra vida. Es algo que no debemos ni de pensar. Bueno, yo lo veo muy lógico, pero parece ser que no es tan lógico para algunas personas. El problema de maravillas es que, por como nos han educado o por lo que nos han dicho desde pequeñitos, estamos muy desempoderados. Y realmente no creemos que somos capaces de cambiar cosas en nuestra vida, ¿no? Creemos que somos impotentes. Curioso, impotentes. A partir de ahí, ¿cómo le podemos dar la vuelta a esa situación? Para empezar a creer que sí, que tenemos el poder, que podemos cambiar nuestra situación, podemos hacer ese cambio en nuestra vida. En este caso, toda la gente, amigos y amigas que han hecho este ejercicio y que han visto que están polarizados. Que no me con el hecho, que ven con el izquierdo. Bueno, ¿cómo puede empezar a trabajar esa herida para estar en su sitio, en poder? Primero, una mujer, cuando se va a la cama, tiene que dormir en el lado izquierdo. Mirad qué sencillo, estoy dando cosas muy sencillas, ¿vale? Un hombre, cuando se va a la cama, duerme en el derecho. Esto, cuando se cambian los roles en la pareja y el hombre duerme en la izquierda y la mujer en la derecha, suele haber bastantes problemas en el matrimonio. Y esto lo vamos a llevar a todo lo que hagamos en casa, ¿vale? Cuando me siento en el sofá a ver la tele, mi pareja está a mi derecha, si es hombre, ¿vale? La mujer a la izquierda, ¿ok? Fijaros también la importancia, nuestros hijos tienen que estar a la izquierda de la mamá, ¿vale? Nunca a la derecha, porque entonces los ponemos como que ellos tienen el poder. Mucho cuidado con los niños. Incluso, por ejemplo, yo me he encontrado casos de mujeres que no podían tener pareja. Entonces, cuando le he preguntado, bueno, pues, ¿dónde te sentabas a la mesa cuando comías en casa con tus padres? Ah, yo a la izquierda de mi padre. Mi madre se sentaba a mi izquierda, decía, ella estaba en el centro. Con lo cual, hacía de pareja del papá. Con lo cual, tenía pareja de alguna manera simbólica y ya no podía entrar otro hombre en su vida. No estaba dando cabida. Luego, a la hora de acostarse en la cama, como he dicho, aquellas mujeres que queréis pareja y no la tengáis, dejar siempre el lado derecho libre. Que la pareja aparezca cuando tenga que aparecer. Pero si vosotros ha ocultado ese lado, es como, me siento que yo no necesito nada. Es decir, no es cierto. No es cierto. Mira, yo soy una mujer muy capaz. Yo, como dice mi marido, sirvo para un roto como para un escocío. Te cambio una rueda de un coche si hace falta. Me tiraré dos o tres horas. Pero lo haré, ¿vale? Pero le doy espacio a mi pareja. El problema que hoy en día tienen las mujeres es que no dan espacio a sus parejas. Y los hombres igual, ¿vale? Si yo me lo hago todo, si yo no necesito de nadie, ¿para qué voy a tener una pareja? ¿Con quién voy a compartir? ¿Con quién voy a evolucionar? No lo puedo hacer. Y esto es muy importante, ¿vale? Cada uno tenemos unos dones y unas capacidades, siendo hombres y mujeres. Y lo que he dicho al principio, es importante que nos complementemos y nos ayudemos y nos acompañemos los unos a los otros. Bueno, sintiéndonos ya nosotros completos, permitir que el otro también se sienta realizado. Y esto es importante, Ale, y te voy a decir por qué. Porque, como dice Génesis, Dios nos creó hombre y mujer. Y al cielo volveremos hombre y mujer. Al cielo entramos de do en do, igual que vinimos a la tierra. Aquellas personas que, no, yo sola me lo puedo hacer todo, bueno, está bien, pero volverá a repetir. Porque uno de los trabajos del amor incondicional es a través de la pareja. Que, bueno, todos sabemos que las relaciones de pareja, bueno, al principio son muy bonitas, pero luego ahí es donde te mides con el otro. Donde no te puedes poner máscara. Porque tú, en principio de una relación de pareja, pues puedes tener, bueno, pues esa máscara, mientras que no convives, puedes aparentar lo que tú quieras, ¿no? Pero en 24 horas al día la máscara se cae. Y se ven las cositas. Y se ven aquello lunar que decía, ¡ay, qué lunar más precioso! ¡Me encanta! Claro, dice, mira a ver si te vas quitando esa verruga. ¿Vale? Ya molesta. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque no estamos viendo la esencia de la otra persona, sino aquello que realmente no nos gusta de nosotros. Nuestras parejas son grandes maestros, hombres o mujeres, no importa, masculino o femenino, tanto en la homosexualidad o como queramos vivir las relaciones de pareja. Pero tenemos que mirar dentro de nosotros realmente. Si nuestro equilibrio entre el masculino y el femenino sagrado ya está dentro de mí, hombres y mujeres, nosotros venimos de una energía masculina, 50%, de una energía femenina, 50%. Y las dos son respetables y hay que honrarlas a las dos. En el momento que yo no las honro, yo no voy a estar ni bien conmigo mismo, ni bien con mi entorno, ya sea pareja, amigos, familia, sea lo que sea. Y quiero contaros algo. Yo hace un año por ahí recibí una canalización de María Magdalena y Jesús. Estaba meditando un día de Año Nuevo, me encanta hacer las meditaciones de Año Nuevo, para mí son muy especiales. Y aparecieron ellos en la meditación o la canalización, cada uno que lo llame como quiera, ¿no? Y Jesús venía con el árbol de la vida en las manos, ¿vale? El árbol de la vida masculino. Y María Magdalena venía con la flor de ley femenino. Y hicieron esto, me dijeron, intégralo y dáselo al mundo. Bueno, yo aquella meditación me costó digerirla, porque me bajó un montón de información y digo, a ver cómo coloco yo toda esta información que me están dando, ¿no? Y entonces entendí que era la unión del sagrado y masculino y el tal imán de protección que se activaba a través de las sefirot del árbol de la vida y de los nombres de Dios, ¿ok? Y entonces, bueno, lo que yo visualicé fue esto, no sé si se ve un poquito. Son las diez sefirot del árbol de la vida y las sefirot de edad, que está ahí en medio, ¿vale? Bueno, en las sefirot de Keter lleva el nombre Yo-He-Ba-He aquí arriba, el nombre de Dios. Pero es que la que me dieron, la energía que me dieron para Malkuth, que es la Tierra, es la misma. Yo-He-Ba-He. Dios está en el cielo y está en la Tierra. Pero para cada una de las demás sefirot me dio una información, un nombre de Dios concreto con una energía concreta. Por ejemplo, en Jotmá, que es la sabiduría, son influencias angelicales. Esas influencias angelicales que nos conectan con nuestra sabiduría interna, que nos protegen, que velan por nosotros y que nos guían. Aquí en Biná está el nombre de Dios número 18, que es fertilidad. Biná, la sefirot de la Madre Dadora, de Kuan Yin, de María Magdalena, de la Madre María. Esa energía de dar, de compartir, de nutrir, de darnos a los demás. Luego, para Yeset nos dio socio silencioso, el nombre de Dios número 27. Nombre de Dios número 27, socio silencioso, es que tú elijas el amor o el poder, ¿vale? Puedes elegir. Al final, todos los caminos llevan al cielo, porque todo el plan ya está completo, lo he dicho muchas veces. Ya estamos todos celebrándolo allí y todos hemos subido de dimensión, pero unos tardan más y otros tardan menos, según el camino que cojan. La sefirot de Yeset, esa energía misericordiosa, nos habla también de aprender a poner límites, de no querer ser los salvadores de los demás. Y ese socio silencioso tiene que ser siempre el amor. Y el amor, algunas veces, es áspero. Algunas veces dice que no, que no es el momento. Deja espacio también a la otra persona para que pueda evolucionar. El amor no significa, te lo doy todo, que muchas relaciones de pareja están muy mal aspectadas, ¿no? Precisamente por eso. Yo es que tengo que recibir, 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 recibir y dámelo todo, ¿no? No, porque entonces no evoluciona. Tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir, entre esa alquimia sagrada que hemos hablado al principio. Luego tenemos Geburá, que es una sefirah maravillosa, porque es la del guerrero bien aspectada, pero la del valor. Y el nombre de Dios que me dieron fue el nombre de Dios número 36, sin miedo. El saber enfrentarnos a todos los obstáculos de la vida sin miedo. En cuanto a las relaciones de pareja, nos mostramos de una manera totalmente diferente, solamente porque la otra persona no se vaya, solamente por miedo a la soledad, solamente por tener una falta de autoestima y no saber realmente quién soy. Bueno, pues este nombre de Dios nos ayuda a no tener miedo y a ser, a respetarnos, a empoderarnos y a ser auténtico en cada momento de nuestra vida. Y uno que seguramente que le interesa a mucha gente, que es el que me dio para diferer, que es el nombre de Dios número 45, el poder de la prosperidad. ¿Y qué nos está diciendo? Si realmente quieres tener prosperidad y abundancia, ámate, acéptate y reconocete. Porque hasta que no te ame y te aceste incondicionalmente, la abundancia no va a llegar a tu vida. El día que te acepte y te ame tal y como eres, con tus canas, si tienes, te han salido canas, no estés rayado porque te han salido canas o porque te han salido unas arruguitas en la cara, porque eso es sabiduría, es madurez, ¿vale? Porque tienes un Michelin, claro, no va a estar como cuando tenías 15 años, ¿no? Y más una mujer que has dado luz una, dos, tres, cuatro veces. Tienes que amarte incondicionalmente, tal y como eres. ¿Por qué? Si tienes estrías, ama tus estrías. Si tu pareja te ama, te empezarás a traer estrías, porque es amor verdadero. No queremos figurines, ni la mujer quiere un chico que esté, guau, espectacular, figurín, queremos personas auténticas. Y el hombre igual, si de verdad te ama, no te ama por tu físico, porque al final el físico se va y lo que queda es tu esencia. Y lo que las espirot de Tiferet nos habla es de ser auténtico desde tu esencia, llamarte desde tu esencia y poder evolucionar desde ahí. Daros cuenta de lo importante que es esto, ¿vale? Y bueno, de ahí salió algo muy bonito. Para mí esta flor de lis la utilizo para sanación, la utilizo como protección en muchos rituales, en muchos trabajos que hago, en las formaciones. Y creé esta, que estará en el maíz, ¿vale? Esta pequeñita, no sé si se ve bien, ¿vale? Que está en plata, ¿vale? Y lleva los nombres de Dios con toda la información, está ritualizada, para que haga de tal imán como nos pidió Jesús y María Maltalena. Siempre llevándolo a la conciencia, claro, podemos colgarnos el tetragramatron o tatuárnoslo, pero si no sé lo que significa, no va a funcionar. Entonces, queremos traer toda esta información que nos dio Jesús y María Maltalena para beneficiarnos, ¿no? Trascender la muerte, que es el nombre de Dios que dio para la sefirot de Nesha, ¿vale? Trascender la muerte, trascender las transformaciones, ser esa crisálida para luego volver a ser una mariposa. Y cada vez más grande, más brillante, la transformación tiene que estar ahí. O en Jod, la apreciación de nuestros dones y nuestras capacidades, quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces, conscientemente, ¿qué doy yo y qué aporto yo al mundo? El llevar este tal imán lo que nos ayuda es a darnos cuenta de esos dones y esas capacidades y permitirnos compartirlos con el mundo, que muchas veces no sabemos. Y luego para eso me dio el número 72, que es purificación. Purificarnos interna y externamente, estar purificados de energías negativas. Es un protector contra sortilegio, entidades, bueno, mal de ojo, cualquier energía. Imaginaros la combinación tan grande al tener este tal imán en nuestras manos y tener el conocimiento, meditar con él, ser consciente de este tal imán. Y luego, pues, las personas que hicieron la formación, está en la última edición de los 72 nombres de Dios, le enseñé a hacer su propio tal imán con su nombre de Dios, con lo del cuerpo, mente y espíritu, y con lo del tikún y cómo colocarlo en el árbol de la flor de élite, ¿vale? Para que pueda ayudarle a guiarle en su misión. Es como una brújula maravillosa que jamás, jamás te va a permitir que te salgas del camino. Integrando el masculino y el femenino sagrado. Primero en ti y luego reconociéndolo en los demás. Ayudando a hombres y mujeres a empoderarse. Porque solamente con la presencia y con la conciencia ayudamos a hombres y mujeres a empoderarse. Porque esto es lo bonito. Y este es el legado que tenemos que dejar en esta humanidad. Y llevar a esa nueva humanidad hacia la que vamos, a la que estamos ya con un pie dentro. Pero estarán las personas que realmente estén en conciencia, que estén en amor y que tengan integrado el masculino y el femenino. Solo no se va. Al cielo, repito, se vuelve de dos en dos. Porque así es como vinimos aquí a la Tierra. Al cielo se vuelve de dos en dos. Me encanta esa definición. Y para eso la Cábala es un conocimiento profundo realmente de lo que somos. Qué somos o para qué hemos venido a este mundo, a este planeta. Sobre todo en los momentos que estamos. Que estamos transitando hacia eso que muy bien define maravillas como nueva humanidad. Esa nueva etapa, esa nueva era. Amarse. Me encanta esa definición que ha hecho maravillas de si quieres abundancia, prosperidad sobre todo. Amate. Acéptate. Acéptate. Eres más que un cuerpo. Eres mucho más. Bueno, cuando quiere decir que no te guste cuidarte y lo que sea. Pero eso tiene que ser desde el amor. No por no aceptarse. Que hay gente que se cuida mucho más, pero ¿por qué no se aceptan? Se mira en el espejo y lo ven como un sufrimiento continuo. Mira que me ha salido aquí. Voy a hacer 50 flexiones más. No. Desde el amor. Porque quiero sacar la mejor versión de mí mismo. Quiero dar la mejor versión de mí mismo al mundo. Porque me amo y amo al mundo. Así. Exacto. Y que luego el cuerpo hay que cuidarlo. No nos equivoquemos. ¿Vale? Es el vehículo de nuestra alma. Y hay que hacerle esos cambios de aceite, igual que les hacemos al coche. Hay que cambiarle, ponerle los filtros, ¿no? Hay que limpiar nuestro hígado, nuestros riñones. Es decir, una cosa no quita la otra. Porque cuando yo me amo y me acepto, me cuido. No cojo y me hincho hamburguesas todos los días con patatas fritas y ketchup. ¿Vale? Sé que eso no es bueno para mí. Sé que me va a sentar mal. Sé que no es el problema luego de la obesidad. Sino el problema es mi hígado, es mi sistema digestivo, es mi cabeza que no piensa con claridad. Es decir, son muchas más cosas. No nos equivoquemos. Hay que cuidar el cuerpo físico que es el vehículo de nuestra alma. Parece que también para cuidarse y no caer en una tendencia autodestructiva, hay que estar ilusionado por la vida. Amar la vida, ¿no? Es decir, aquello que te vas a dormir por la noche y ya tienes ganas de despertarte y al día siguiente para seguir disfrutando de tu vida, de tu día. El problema de maravillas es cuando eso no lo tienes. Y cuando dices, mira, me voy a fumar una cajetilla más de tabaco porque es que ya me da igual. Y voy a comer así, es que ya me da igual. Si me muero mañana, me da igual. Porque esta vida para mí no tiene ningún aliciente. Pues estás en conflicto con el femenino. Las personas que se comportan así están en conflicto total con su femenino. La vida, la madre, el tabaco entra por la boca, la comida entra por la boca. ¿Cómo nos alimentamos nosotros cuando nacemos? Pues a través del pecho de nuestra madre. Es nuestro primer alimento. Cuando se corta el control umbilical. Cuando una persona está fumando, se está autodestruyendo, está bebiendo demasiado. Si una copa de vino te conecta con la energía del creador, una copita de vino. Una botella de vino te separa totalmente. Hay que especificar las cosas que luego lo digo y dices, ¿me puedo tomar una botella de vino? No, una botella de vino no. Una copita de vino. Pequeñito. Porque es la vida, es el fruto de la vida. Entonces te conectas con la vida. Pero cuando te pasas de lo que sea. De lo que sea. Sobre todo, todo lo que entra por la boca tiene que ver con la madre. Así que cuidado. Porque si yo tengo un desorden de anorexia, agonimia, me alimento mal, me trato mal, trato mal mi cuerpo físico, está tratando mal a la madre. Es un conflicto con el femenino. Hay que trabajar en la energía femenina. Hay que sanar esa energía femenina. Y para sanar esa energía femenina se trabaja desde la Kábala. He hecho el estudio de la Kábala. Hace que uno pueda sanar precisamente esa parte femenina y también la parte masculina. Si queréis más información, queréis aprender Kábala de una manera fácil, amena, divertida, ingeniosa, nada aburrida, tenéis allí una página web que yo recomiendo que es sabiduríaflordelis.com También tenéis más información incluso si queréis que os hagan un estudio de Kábala bien detallado para conocer bien cuál es vuestra misión de vida, dones, talentos a que habéis venido aquí, para conoceros mucho mejor, que esa es la clave de todo, conocerse bien, para saber si estás en el camino correcto a partir de aquí a por todas. Ahí tenéis el teléfono de atención al alumno de la Universidad de Conciencia de Sabiduría Flor de Lis, que es el 617 479 289 617 479 289, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís, desde fuera de España, recordad que obviamente es una universidad online, podéis aprender a distancia desde cualquier parte del mundo. Y aunque sea online, también hacen muchos eventos presenciales. Los podéis ver en persona, como los podréis ver los días 22, 23 y 24 de abril en el World Trade Center en Barcelona, en el marco de la Feria Magic Internacional, donde estará maravillas todo el equipo de la Universidad de Conciencia de Sabiduría Flor de Lis, donde podréis también adquirir esta Flor de Lis que nos ha enseñado antes, maravillas de plata preciosa que precisamente os ayudará a armonizar lo sagrado masculino, en el sagrado femenino, entre otras muchas cosas. Allí nos encontraréis como patrocinadores oficiales, que son del Magic. Sí, dime Maravillas. Sí, además, para la Feria, bueno, me llegó una información sobre el sagrado masculino y el femenino, y bueno, aunque está en la página, pero no está como tiene que estar todavía, ¿vale? Bueno, vais a ver un diseño de la línea Magdala, ¿vale? Que une el sagrado masculino y femenino, y los que paséis por el Magic Internacional, pasar por el stand y solamente sostenerla un segundo en las manos. Y veréis la energía que tiene. Es lo más precioso, la creación más preciosa que tiene la línea Magdala. Fue un flash que me vino, ¿vale? Y cuando dije, probé a que a ver si se podía hacer, y cuando me la entregaron, bueno, yo, se me saltaron las lágrimas y todo, os lo digo, es lo más bonito y una vibración hermosa de la unión del sagrado masculino y femenino. Así que espero que paséis por allí y que podáis conectar realmente con esa vibración. Ahí estaremos, bueno, voy a estar seguro, ¿eh? Sí. Porque yo soy el presentador del Magic, pero aparte de eso, yo estaré ahí también, que tengo muchas ganas de ver a Maravillas, y abrazarla de un abrazo. ¿Cuántos meses hace que tú y yo no nos vemos? Bueno, nos vemos, así que nos vemos cada semana, pero no os abrazamos ni nada. ¿Cuántos meses hace ya? Eso no puede ser. Hace mucho. Me ha pasado tiempo. Hace mucho. Pues al menos ahora en abril nos veremos. Maravillas, cuéntanos, ¿qué más vais a hacer desde Sabiduría Flor de Lis estos días, Masterclass, Zoom, eventos? Cuéntanos, antes del Magic. Bueno, antes del Magic vamos a tener de nuevo con nosotros a Jaime Villarrubia. Bien. Vale, que nos va a dar una clase magistral. Bueno, la última que nos dio, nos dejó a todos, vamos, con la boca abierta, un gran maestro, cabalista, el creador de los diccionarios de guematría. Bueno, es una maravilla. El hombre es mayor psico, tiene 83 años, pero os lo digo, su sabiduría rebosa por cada poro de su piel. Nos dio una clase magistral que nos dejó a todos con la boca abierta. Pues nos va a dar cuatro meses, ¿vale? La siguiente, el día 5 de abril, tenéis que registraros otra vez de la página web o nos mandáis un WhatsApp y ya os registramos nosotros, ¿vale? Pero va a hablar de los diez mandamientos a la luz de la Cábala y qué realmente significa. No perderosla porque de verdad es algo maravilloso. Es una conciencia totalmente diferente a lo que nos han contado y que venga de un hombre con esa sabiduría y esos años de experiencia sobre la Cábala, sobre la letra de Hebrea, sobre la guematría. Os va a quedar todo muy, muy claro. Así que estáis invitados y seguidnos en las redes sociales porque cada semana, bueno, nos baja información y vamos creando cosas nuevas. Ahora tenemos también el retiro de Semana Santa, el magic y sobre todo, quedan tres plazas para el viaje a Avalon, a ese lugar sagrado, a celebrar el sagrado masculino y femenino en la tierra sagrada de Avalon, dentro del círculo de piedras de Stonehen, haciendo un trabajo para esa nueva humanidad. Así es que todavía nos quedan tres plazas. Si alguien se anima, que nos llame ya. ¿Cuándo es el viaje a Avalon? Recuerdanos, maravillas. Del 27 de abril al 4 de mayo. El 27 de abril al 4 de mayo, viaje a Avalon con maravillas de Magdalena y todo el equipo de la Universidad de Conciencia, Sabiduría, Flor de Lis. Quedan tres plazas, solo tres plazas. Si queréis ir con ellos, fácil, llamad a ese teléfono, WhatsApp, llamada 617 479 289, prefijo 34 delante, si llamáis y os escribís desde fuera de España, 0034 o más 34 y el 617 479 289. También tenéis más información en sabiduríaflordelis.com. ¡Maravillas! Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ale. Un abrazo a todos. Un abrazo. ¡Shalón!